Un botín cercano a los 7 mil pesos fue lo que lograron tres delincuentes que a punta de pistola asaltaron la cafetería El Profesor, ubicada en la supermanzana 50 de Cancún. Este violento atraco tuvo lugar la noche del lunes en el local donde ingresaron los asaltantes y obligaron a sus víctimas a tirarse al suelo. Ante el temor de ser atacados una empleada abrió la caja registradora para que los ladrones pudieran llevarse todo el efectivo y no conformes con eso les quitaron las pertenencias a los clientes y a los empleados para después darse a la fuga como si nada, pues no había ni un solo policía por la zona.